No ocupamos más publicidad Sin tanto alarde somos gente del ranchero Y el equipo listo está Y pa' que sepan no más arrímense al cerco Y cuidamos también la capital Desde DS por órdenes del sombrero Lanza papas con escar Traemos con queso pa' cuidar nuestros terrenos Hay que aclarar Somos los mismos de hace tiempo Hay que cambiar Porque muy fácil no está este movimiento Si dan la orden no hay ni un pero Una cena que ni por tan aquellos duero Y no todos somos rancheros Y si nos pega fuerte el sol El árbol nos da buena sombra mi amigo Y así suena La destreza como chico Ábalos Vierta Ya, ya Vierta se va a la casa invierno ¡Animal! Y todos vestidos de militar Con armas largas también cortas antiaéreos Se nos mira patrullar Si tiran línea bien copiado por los medios Bien vestidos siempre voy a andar Allá en el vidrio el sombrerito va colgado Hasta el tope la señal Por si el gobierno pasa para saludarnos Traemos la línea Directa con el M flaco Aquí se alinean A todo el que le anda cagando por los ranchos Saben que somos muy calmados Pero si le buscan otra patita al gato Acostúmbrense a mi trabajo ¡Suscríbete al canal!